MENSAJE Mensaje del 2 de enero del año 1986 Queridos hijos, los invito a decidirse completamente por Dios. Les ruedo, queridos hijos, que se entreguen totalmente a Él, y así serán capaces de vivir todo lo que les digo. No les será difícil entregarse totalmente a Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 9 de enero del año 1986 Queridos hijos, los invito a que ayuden a Jesús con sus oraciones para la realización de todos los planes que Él está llevando a cabo aquí. Preséntenle también sus sacrificios a Jesús para que todo suceda como Él lo ha planeado y Satanás no puede hacer nada. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 16 de enero del año 1986 Queridos hijos, hoy también los invito a la oración. necesito sus oraciones para que Dios sea glorificado a través de ustedes. Queridos hijos, les suplico que escuchen y vivan mi invitación materna. Invitación que les hago solo en razón de mi amor por ustedes y a fin de poder ayudarlos. Gracias por haber respondido a mi llamado. Las cinco piedras de la Virgen de Međugorje son La oración del Rosario La Eucaristía La lectura de la Biblia Practicar el ayuno Y la confesión mensual Le pedimos a la Virgen María que nos ayude a interpretar sus mensajes y a ponerlos en práctica con una vez María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Reza el rosario con fe, con el corazón y tu vida comenzará a cambiar Haz la prueba Amén 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 Amén